Vamos contigo en breve, vamos hasta el centro de Lima con declaraciones de la ministra de la mujer Carmen Omonte da cuenta de los candidatos que tienen procesos pendientes por deuda de alimentos, vamos a escucharla a sus hijos y después pretender que si estos candidatos son elegidos puedan plantear, puedan generar, puedan aplicar políticas por ejemplo como el de las demunas, como el de las casas de acogida colaborar con nuestro sector en los centros de emergencia mujer si finalmente ellos mismos han sido sentenciados por los motivos que tendrían que luchar a favor de la sociedad estamos presentando esta propuesta, elaborando esta propuesta legislativa la vamos a presentar a la brevedad posible al gabinete por supuesto socializándola con el ministerio de justicia y confiamos en el apoyo no solamente del gabinete sino a partir de su aprobación el apoyo de la sociedad pero fundamentalmente del congreso hay antecedentes, el 2012 el congreso de la república aprobó una iniciativa similar para proteger a sentenciados por terrorismo, sentenciados por violencia sexual para que no ejerzan el magisterio, para que no ocupen cargos inclusive administrativos dentro de los colegios si tenemos este antecedente cómo no protegernos también en estos espacios de elección popular quiero agradecer profundamente el apoyo permanente que hemos recibido no solamente en este espacio pero en este caso ha sido fundamental el de transparencia, de la asociación civil transparencia esperamos seguir trabajando con ellos el reto es grande tenemos muy en claro que en este tiempo la sociedad, los medios de comunicación tienen sensibilizado este tema tomémoslo como una gran oportunidad que no podemos desaprovechar probablemente hace algunos años el hacer propuestas de esta naturaleza hubiesen generado una oposición que también se pueda dar dentro del ámbito de interpretación de derechos constitucionales confiamos en que este tiempo la sensibilización que se ha dado sobre estos temas pues permitan que iniciativas de esta naturaleza puedan tener el apoyo general de la sociedad peruana y de sus autoridades muchas gracias por permitirme plantear estas propuestas y cedo también la palabra a Gerardo Távara Secretario General de Transparencia Gracias señora Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Carmen Gomonte Durán señores y señoras de la prensa yo quisiera en primer lugar saludar la reacción oportuna y proactiva de la Ministra de la Mujer y de este sector para actuar frente a una situación que a todos y a todas en el Perú nos ha provocado muchísima indignación la gran cantidad de candidatos con sentencias en los registros que ha podido verificar transparencia como en los registros que ha reportado el propio Jurado Nacional de Elecciones y el Poder Judicial muestran que la mayoría de estas sentencias se refieren a procesos por alimentos o temas que tienen que ver con obligaciones familiares y no son pocos los casos de personas que se encuentran incluidas en el registro de deudores alimentarios morosos es decir que no solamente tuvieron que recibir una sentencia para cubrir las pensiones de alimentación de sus hijos sino que en algún momento dejaron de hacerlo y por lo tanto fueron inscritas en este registro tampoco son pocos los casos de candidatos que tienen sentencias por violación por contra la libertad sexual de manera que esta situación no puede continuar y es muy importante que al brindar la información tengamos la capacidad también para formular propuestas que nos permitan afrontar esta crisis y encontrar mayor calidad en la representación política para procesos hacia adelante de allí el valor doble que tiene desde nuestro punto de vista la acción que hoy anuncia la ministra Omonte por un lado poner al alcance de todo el público los nombres de estos candidatos los lugares a los que están postulando los cargos a los que postulan las organizaciones políticas a las que pertenecen y por otro lado anunciar una iniciativa legislativa para evitar que candidatos con este tipo de antecedentes bastante grave puedan acceder a cargos de elección popular la democracia tiene el derecho de protegerse la asociación civil transparencia colabora en este camino desde hace 20 años y se siente por supuesto muy satisfecha de poder colaborar en este caso con el ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables en declaraciones entonces de la ministra de la mujer Carmen Omonte y Gerardo Távara también representante de transparencia ya se ha hecho el anuncio se va a publicar esta lista de los candidatos con procesos judiciales pendientes no solo de abuso de menores sino también de procesos judiciales por casos de alimentos pensión alimentaria así que la información va a tener la oportunidad de tener ese tipo de información a la mano vamos a continuar para contarles que